La leire, la leire, la leire, la leire, la leire, lair la leire. Los sirens se han ido a lo fíjate de todos. La leire, la leire, la leire, la leire, la leire, laire, la leire. Bueno 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 su Obadirle con Como Todo lo que Y el tiempo, por favor, vuelve a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? No he echado el nuevo corazón Se pone triste en la canción Quiero casarte contigo Quédate a tu lado Ser entretencido Por favor, eso no quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Vivir en tus brazos Por favor, eso no quiero Voy a buscarme en tus brazos Gracias por ver el video ¡Vamos a buscarme!